¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Le contamos que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un par de personas que manejaban una narcotiendita. Imagínense nada más, el negocio se presentaba con el eslogan Arte, Cultura y Recreación. No, pues sí, mucha recreación. Donde vendían sustancias ilícitas como cocaína, marihuana y otros productos ilegales. Esta narcotienda estaba en las inmediaciones del Metro Revolución allá en la Alcaldía Cuauhtémoc.